El que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi 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 Duro Papi Guay, y te va con él Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guay, y te va con él Tra, 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 tra Guay, y te va con él Pi que piche, 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 piche Ondji te re traje ¡Suscríbete al canal! 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 y 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